¡Suscríbete al canal! Y con ello comprar las piezas, ¿vale? Porque estaba mirando... No tengo energía. Estaba mirando en internet cómo conseguir hierro al principio del juego, ¿vale? Cómo conseguir las piezas y ponía que era con los barriles, ¿vale? Uy, acá a ver. Ponía que era con los barriles, cosa que ya hemos hecho, los barriles que estaban aquí, o que encontramos por ahí, no me acuerdo dónde encontramos barriles, bueno, por ahí. O, bueno, tener suerte, ¿vale? Y que las piezas esas que encontramos, bueno, donde los panales también, las piezas que encontramos por ahí te dieran, pues, para abrir el puente. Yo como soy tonto y abrí la mina en lugar del puente, pues, la cagué, ¿sabes? La cagué y gasté las piezas y ahora lo que toca hacer es comprárselas al herrero. Es la única posibilidad que hay, que las consigas o que se las compres al herrero. Ya depende de ti cómo las utilices, bien o mal. Así que nada, tengo el certificado ya de enterramiento, la taberna, me imagino que estará cerrada. ¿Está cerrada? ¿La taberna cerraba de noche? Bueno, no me acuerdo. Vamos, be, 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 be. Estoy tratamudo. Vamos a ver si está cerrada la taberna, porque no me acuerdo si está cerrada la taberna, tío. Bueno, le vendemos los certificados y, pues, ya compramos las piezas, abrimos el... creamos la fragua y con la fragua empezamos a fundir el hierro. ¿Fundir? Bueno, a crear los lingotes de hierro y con ello avanzamos bastante, ¿vale? Lo que voy a hacer también es darle tecnologías que tenía por aquí, las lápidas sencillas. Así aceleramos un poquito lo de la iglesia, ¿vale? Esto me permite crear lápidas con... esto no sé si eran de piedra o de mármol. Así que venga. Y cruz de madera y bayas, perfecto, para ir acelerando el tema de la iglesia, que también hay que hacerlo. Y en recolección... no sé si eran de recolección darle... algo de esto. 15... 15 verdes, bueno, le voy a dar. Why not, tío. Miel y recolección de cerrada de abejas. Está guay, tío. Además, por ahí nos pedían polillas, ¿recordáis? Polillas. Lo que nos hace falta 5 de esos. Mejoras. Esto es para la... el jardín, esto es para poder plantar manzanos, vidrio... De esto todavía no me interesa, ¿no? Cantería. Eh, picapedrero. Venga, vamos a crear esto. Venga, ya tenemos un picapedrero para romper las piedras. Y con ello me imagino que podríamos hacer lápidas y esas cosas. Aunque no sé si las lápidas son de mármol. O el mármol es un material más avanzado. No me acuerdo. Eh... tú mira, que pronto vienes, compañero. Joder, se toma en serio su profesión, ¿eh? ¿Eso estará cerrado? No, está abierto siempre. Fantastique. El que no está seguramente es el herrero. Vale. Tres moneditas de... de plata. Lo cual está súper bien. Y... pues creo que esperaré un poquito aquí hasta que salga el herrero. Aprovechando que estoy aquí, ¿no? Voy a robar... cosas por allí. Eh, ¿qué es esto? What? A ver, voy a quitar esto. Voy a... voy a robar... Eh, mira. Un topo. Vallas. Voy a robar vallas. Y así me las tomo, que estoy... sin nada de energía. Con vallitas, vallitas, vallitas. No me deja cogerlas. What? ¿Qué pasa? Ahora. No me dejaba, tío. Pero me las como todas. Voy a coger estas florecitas. Tío, no me deja coger las vallas. ¿Será por las flores? Están aquí como en medio. Ah, sí. Era por las flores, eh. Que están como ahí en medio estorbando. Ahora las vallitas. Voy a coger también unos... Unos hongos. Están muy bien, muy ricos. Me quitan vida, me matan, me hacen daño. Y voy a hablar con el tío de la ciudad. Este es el que protege el camino hacia la ciudad. ¿Vale? Y no nos va a dejar pasar, evidentemente. El camino a la ciudad está cerrado. Necesitas un pasaje para la ciudad. Nada. No tenemos eso. Tampoco me acuerdo cómo se consigue. Bueno, creo que a la ciudad no puedes ir. O sea, te ponen como que puedes ir y tal. Pero creo que no se puede, eh. O al menos hace un año no se podía. No sé si ahora, después de la expansión, se pueda, pero... ¡Róbale hierro! ¡Róbale! ¡Róbale! Bueno. Quita los hierbajos. Al menos sea un buen ciudadano. Un buen vecino. Y ayúdale a limpiar. Ahora saldrá el herrero, digo yo. La protege me se ha cerrado hasta que consiga 80 amistad con Cressbolt. Nice. Ahora saldrá el herrero, digo yo. Porque ya es casi de día. Ya que estoy aquí, ¿sabes? Para comprar las piezas. Me hacían falta 3. Si no me equivoco, me hacían falta 3, ¿verdad? No puedo ver el baúl aquí. Yo creo que me hacían falta solo 3. Porque dijimos que me hacían falta 1,80. 1 de plata y 80 de cobre. Venga, hombre. Que tienes clientes aquí esperando, tío. Es que hay gente que quiere darte su dinero. Pero... Ahí está. Ya que estoy, pues. Me llevo también un leño. Comerciar. Hemos dicho que nos faltan 3. Vale. Voy a llevar clavos, pero me parece un poco... Igual tirar el dinero, ¿no? 10 de plata a la piedra de afilar. Vaya tela marinera. Voy a tener que crearme las armas de hierro cuanto antes, ¿eh? Bueno, estos son de hierro, ¿no? Vámonos, oxidados. Me tendré que crear las de hierro cuanto antes. Porque no veas lo que... Lo que consume en la piedra de afilar, tío. Pa, 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 pa. También me dijisteis que tenía que haber abierto el camino hacia el pantano. Y es verdad. Es que antes de abrir la mina tenía que haber abierto el pantano. Porque hay más fuentes de hierro, tío. Pero bueno. La cagué. Yo pensé que con la mina, simplemente con una mina y un de esto de hierro podía picar el hierro, ¿sabes? Y tal. Porque no me acuerdo, joder. Llevo un año sin jugar. Y no me acordaba de mucho. Pero no. Dame, 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 dame. Come, 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 come. Vaya, ya tenemos el parterre este. Tenemos la turba. Que la turba servía... Lo vimos antes, pero ya no me acuerdo por qué. Eh, mira, ya tengo esto lleno. Vale, pues aquí esto. La carne la voy a dejar aquí dentro. La carne la dejo aquí. Las flores también. No. Los champiñones. Y los panes también los llevo. Las larvas no me acuerdo para qué eran. Voy a dejar todo esto aquí. Las flores las dejaré donde... Donde lo otro. Vale, pues tenemos ya todo esto. Así que debería poder crear la fragua. Ahí está la fragua. Let's go. No tengo espacio. No te puedo creer. ¿Cuánto cuesta expandirlo? No. Voy a tener que quitar algo, tío. Voy a tener que quitar esto, eh. No puede ser. Voy a tener que quitar esto. ¿O tendré que quitar el lugar de hierro? Creo que mejor voy a quitar esto, eh. Porque por ahora no es necesario. Creo que todavía no es necesario eso. Hostia, tío. Ah, no. Pero aún así creo que igualmente no podré. ¿O sí? A ver. Reserva de hierro. ¿Cuán grande es esto? ¿Me cabrá la fragua ahí? A ver. Vale, sí. Me cabe la fragua aquí. Hombre, lo suyo sería ponerla aquí, ¿no? Y mover ese sitio. Y mover el lugar para talar en otro lado. Pero vamos, no podré ponerlo en ninguna otra parte. Y el lugar para talar me hace falta. El lugar para talar me hace falta, tío. A ver. Tío, me estaría bien poder mover las cosas. En lugar de quitarlas, moverlas. Tenía que quitar esto. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué me piden las reservas de hierro? Ah, bueno, las reservas de hierro son baratísimas. Solo me piden cortezas. Nada, pues rompemos esto. No pasa nada. Ahora la fragua va a estar súper lejos. Pero bueno, no pasa nada. Recupero un poquito de la corteza. Vamos a poner la fragua. Ahí estamos. Vaya lío, ¿eh? Vaya lío con las cosas que he puesto. Bueno, expando un poco. No puedo. No puedo expandir. Vale, a ver qué puedo poner. Uf, me hace falta carbón. Vale. Pues combustible para carbón. Ya tienes un montón. Vamos a craftearlo todo. Bueno. 18 lingotes de hierro. Vale. Pues en lo que se hace. Los lingotes de hierro. ¿Qué fue lo que construí yo? La tecnología. Era esto, ¿no? Lápidas sencillas. Podría ser cruz de piedra, lápidas y vallas. Eso es así aquí. No, aquí no. ¿Aquí quizá? No, aquí tampoco. ¿Aquí quizá? Aquí. Cruz de piedra. Bueno, me hace falta clavos. Vallas. Vale, voy a hacer vallas. Y las lápidas donde se hacen. Tablones. Estamos bien tablones, ¿no? Tablones. Vale, pues voy a hacer tablones. Voy a hacer un par de vallitas para las tumbas que ya creé. Un par de pancillos. Qué rico. Vale, me da un montón de puntos rojos. Let's go. Pues con esto voy a hacer 6 vallitas. No sé si 6 vallas son las que necesito. No me acuerdo. Pero las pondré en el cementerio para aumentar los puntos, ¿eh? Ala, 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 ala. Pero tome la poción esta, tío. ¿Qué más da? Si está para eso, ¿sabes? Para gastarla. Ok. Perdón, ¿eh? Me pico un poco el ojo. Voy a ir al cementerio, entonces. El día del obispo no puede ser nada. Hay que... Hay que farmear un poquito. Por cierto, alguien me recomendó en los comentarios que aprovechara fuera de cámara y farmeara cosas, ¿vale? Sobre todo cosillas que no afecten a la historia o a la historia de los NPCs. Me parece lógico. La verdad que me parece súper lógico. Vamos a poner esto aquí. Porque si no la serie sería extremadamente larga. Sería muy, muy, muy larga. Y tienen toda la razón, tío. Vamos a poner vallitas. Luego esas vallas las cambiaremos, ¿eh? Y pondremos de piedra o de mármol, no me acuerdo. Que dan aún más puntos. ¿Esta la podemos quitar? Porque está toda pocha, tío. Eliminar, vale. La quitamos. Y me la da. Ah, pero está rota. Me la devuelve toda rota. No, pero yo me quiero eso. Tírala. Pues me hacían falta... Mira, me hacían falta un par de ellas más. Eliminar. Me hacían falta tres. Voy a construir tres más. Que quieras o no, esto al menos me da unos puntillos. Uh, necesito dormir. Es verdad, si no duermes... Te sale lo de... Lo de eso, lo de estar cansado. Y lo de estar cansado lo que hace es que consumes creo que el doble de energía para cada acción. O sea, estás reventado, vamos. Así que vengamos a cansar. Estamos en el Día de la Mujer. No nos vale todavía el Día de la Mujer porque habría que hablar con la... En cantidad esta. Después de hablar con sierpe. Y como no hemos hablado con sierpe, nos da un poquito igual. El mercader tampoco. Nos faltan zanahorias y demás. Que por cierto, debería ir a comprar semillas. Voy a comprar semillas. Debería ir a comprar semillas. Ya hay algún lingote hecho por ahí. Voy a ir a... Aquí me gustaría crear un baúl. Pero tendría que crear clavos. Voy a comprar semillitas. ¿Cuánto dinero tengo? Uno de plata. ¿Eso me dará suficiente para las semillas? Tengo que comprar por lo menos seis de cada una. Porque como ya tengo dos. Dos de cada. Y cada vez que plantas te dan dos semillas. Pues si compro seis. Bueno, si compro cuatro. Puedo comprar cuatro de cada. Y que de las cuatro me den dos. Y con esas dos ya reúno cuatro. Podría comprar seis. Cuatro y cuatro. Va a esperar que salga. Estoy haciendo malabares mentales, eh. Aquí no puedo coger esto, ¿no? No. Pero creo que no me va a dar para comprar seis de cada, ¿verdad? Ni de coño, tío. No. No me va a dar seis de cada ni de coño. Espera, ¿qué he pillado? ¿Trigo? No, no, trigo no. Era remolacha. Cuatro. Zanahoria. Cuatro. ¿Y repollo me dará para cuatro también? Joder, no me da para cuatro, tío. Estoy triste. Bueno, pues compraré dos. Dos de cada. Y con las dos que tengo en el inventario, suficiente. Puh, 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 puh. Porque ya tengo mi inventario, ¿veis? Tenía dos, 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 dos. Se plantan de cuatro en cuatro. A ver, nos vamos a ir avanzando con la zanahoria y tal, que nos pedía el mercader. El mercader nos pedía eso, ¿no? Zanahoria, repollo y remolachas. ¿Es lo que tengo aquí? Zanahoria, repollo y remolachas. Bien. Vamos avanzando con esa misión. Poquito a poco, tío. Son demasiadas misiones. Hay que tener demasiadas cosas en cuenta, ¿eh? Por eso dije la importancia de la wiki. Es súper importante mirar la wiki constantemente. Porque la wiki no es que sea hacer trampas ni nada. Es simplemente saber qué hacer, porque si no te pierdes. Vale, fantástico. Además, nos quitamos espacios. Tuvo que haberlo dejado... Residuos de agrícola. ¿Puedo meter cuatro? No. Vale, tenemos lingotes de hierro. Ahora, ¿dónde trabajábamos con los lingotes? En el yunque. En el yunque, ¿verdad? En el yunque hacemos los clavos y las piezas, si no me equivoco. Pues nos hacen falta... Dos lingotes más. Voy a crear los tablones. Era con corteza, ¿verdad? Con corteza hacemos tablones y con los tablones hacemos vallas. Mientras tanto, mientras hacen los lingotes, tarda mucho en hacer los lingotes. Tarda muchísimo. ¿Era aquí? No, aquí no era. Era aquí. Hacemos tablones. Podemos hacer un cincel. Podríamos hacer kit de reparación. Pero kit de reparación como que me da un poco igual, ¿no? Joder, lo que consume energía esto. Madre. Voy a agotarme toda la energía haciendo tablones. Toda la energía haciendo tablones, tío. Hostias. Me quedo sin energía, tío. Cómedo un pan. Uh. Toda la energía a la caca. Pues nos hacían falta tres, ¿no? Por cierto, tengo... Tengo algo de comida. Tengo para cocinar algo, tío. Sandwich. Me faltan repollos. Pero bueno, esto... El zumo de vallas era para hacer gelatina. Me faltan los... Los slimes verdes. Eso estaba en la mazmorra. Pero la mazmorra no puedo ir ahora. Mira, puedo hacer manzanas. Y chapiñones. Vale, pues haz esto. Y ahora las tres vallitas que nos faltan. Ok. Bueno, debería ser cuatro. Para el próximo cadáver. ¿Sabes? Eso nada más. Vale, fantástico. Y voy a descansar, fíjate lo que te digo. Voy a hacer cuatro para tenerla allí. Para cuando me traigan el otro cadáver ya tengo vallita. Para poner. Me haría falta lápidas. Que las lápidas... ¿Dónde se hacían las lápidas, tío? ¿El pica pedrero puede ser? Tendría... Tendría todo el sentido, ¿no? Y un cincel para ir a cincelar la roca o algo. Vale, tenemos ahí... Un poquito de carne. ¿Cuántos lingotes tengo? Tengo cuatro. Ya puedo hacer el yunque. Vale. Pues... ¿Dónde puedo meter el yunque? Que no me estorbe en algo más. ¿Lo pondré aquí? A ponerlo aquí, tío. No me gusta ahí, pero bueno. Intento que no estorbe en la medida de lo posible. Vale, para hacer clavos, piezas y piezas complejas nos hacen falta lingotes. Ahora, hay que esperar que todos estos lingotes se hagan. Que todos esos se hagan, tío. ¿Y qué más se ha faltado para el pica pedrero? Bueno, lo tengo. Pica pedrero. Vale, clavos y cortesas. De acuerdo. ¿Puedo ponerlo aquí ya? Sí. Por cierto, sigo sin saber cuándo viene el... El... El azno. O sea, ¿viene el azar? ¿De vez en cuando? No me acuerdo, fíjate. Vamos a poner aquí esto. Porque estuvo varios días sin venir. Una aquí. Otra por aquí. Y otra por aquí. La otra la guardamos para cuando enterramos a otro... A otro tontín. Guardamos las flores también, ¿vale? Por esto, ¿qué me pide...? Tengo vallas aquí. ¿Qué me pide el parterre? Dos trozos de piedra. Pues voy a traerlo, ¿eh? Espera. Tengo para tres. Pues voy a traer tres y seis. Seis piedras y tres... Bultos esos de tierra. Seis y tres. Hacemos parterres, que también dan puntitos. Seis trozos de piedra... Y tres turbas de tierra, de esas. A ver. Tengo, ¿no? Tengo de sobra. Tengo... Vale, perfecto. Se falta seis. Y tres tierras de esas. ¿Dónde están las turbas, esas? ¿Dónde las puse? Yo tenía. Aquí. Ahí, perfecto. Lo tengo, ¿no? Sí. ¿Lo tengo? Sí. Qué inseguro soy. Mientras tanto, porque se vayan haciendo los lingotes. Es que hasta que no se hagan los lingotes, no puedo progresar, tío. Es lo que más tarda. Tarda muchísimo. Lo suyo es incluso poner dos fraguas. Cuando avances un poquito más y puedas ampliar la granja, pones tres fraguas, dos fraguas. Y que se vayan haciendo, tío, parterres. Mira. Pues vamos a poner uno aquí bonito. Otro aquí. Y ponemos otro por aquí. Mira, tenemos cinco puntos ya. Hemos completado la misión, ¿no? A ver. ¿Me pedía cinco? Vale, cinco. Ya tenemos esto decoradito y bonito. Ya podemos abrir la iglesia. El problema es que creo que cuando abres la iglesia, el asno deja de venir porque él era comunista. ¿Vale? El asno es comunista. Y cuando tú abres la iglesia se vuelve capitalista. Y te empieza a pedir zanahorias. Si no le traes zanahorias, si no le das zanahorias, no viene. El cabrón. Se hace puto comunista, tío. Capitalista, que diga. Vale, con los lingotes de hierro. Vale, ¿qué tenemos que hacer ahora? Que colapso, tío. Colapso, colapso de repente. Tenemos que abrir el camino hacia el pantano, ¿no? Sería lo más óptimo, creo. Podemos hacer esto. Herramientas. ¿Vale? Podría hacerme esto también. Armas. Para cuando vaya la mazmorra. Vidrio. Venga. Con arena. Y aquí voy a hacerme esto para poder hacerme un baúl. Donde el... Donde la granja. Y poder meter, pues, la turba y todo eso. Esto... Esto se lo compramos a la bruja. El poder plantar un manzano. Creo que se le compra a la bruja del pantano. Creo. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Esto todavía no puedo. Le va a dar esto de una vez. Extraer sangre y grasa. Nos lo pedirá más adelante, seguro. Partes importantes. Esto también nos lo pedirá más adelante. El extraer corazón, intestinos y cerebro. No se lo voy a dar. Me sobran puntos. Estamos avanzando bastante, ¿eh? Lo que creo que llegamos a un punto en el que ya nos hace falta los puntos azules. Por lo cual hay que abrir el camino al sótano de la iglesia. ¡Uh! El sótano de la iglesia. Es verdad. ¿Quién me pedía? Eso creo que va a ser lo más importante, ¿eh? Despejar esto. Porque además podemos abrir con cierpe. Hablar con cierpe. Y cierpe es el día mañana. Diez, dos tablones y cuatro piezas. Vale. Diez, dos y cuatro. Bueno. Vamos a despejar eso y hablamos con cierpe mañana. Diez cuñas. ¿Tenemos cuñas aquí dentro? No. Pues vamos a crear cuñitas. Cuñas. Bien. Diez cuñas. Cuatro piezas. Ok. Y dos tablones, ¿no? ¿Tablones tengo? Tablones tengo. Bien. Fantástico. Cien, no. Bien. No fien. Eh, espera un momento. Vamos a poner aquí a hacer algo. Creo que me pondría a hacer... Me pongo a hacer manzanas. Porque, ¿qué puedo hacer con las manzanas ahora mismo? Aparte de esto. Puedo hacer sumitos de vallas. ¿Y con los champiñones puedo hacer algo? Bueno, pues fabrica champiñones. Unos champiñones y dos asados. Vale. Vamos a despejar esto, tío. Es importante tener despejado lo de la iglesia. Hay que despejar el otro. Vale. Esto está full despejado. Y hay que despejar este para poder entrar en el sótano de la iglesia. En el sótano de la iglesia hay una mesa de estudio que nos va a venir muy, pero que muy bien. Y aquí nos faltan vigas de madera. Cuatro piezas, diez cuñas y una viga. ¿Cómo se silla la viga? Aquí, viga. ¡Madre! Doscientos rojos y diez azules. ¿Cómo conseguimos esto? ¡Uuuh! ¡Uuuh la la! Esta arte cerrada me da que necesitaré una llave para abrirla. Creo que es esta llave. Pero hay que... ¡Ah! Vale. Esto no hace falta abrirlo. Simplemente con abrir la iglesia ya podemos bajar. Vale. Con abrir la iglesia podemos bajar por ahí. Esto no hace falta abrirlo todavía. La llave que tenemos hay que investigarla para poder abrir esto. Que es la mazmorra. Es el camino a la mazmorra. Y la mazmorra... Conseguimos los slimes y todo eso. Vale. Champiñoncitos. Vamos a ponerlo por aquí. Todo lo que es comida. ¡Yam, yam! Esto lo guardamos. Que no sé por qué lo tengo aquí todavía. Y los residuos agrícolas. Voy a hacer un... Quiero hacer un cofre realmente, eh. Me gustaría hacer un cofre aquí. Para guardar eso aquí. A ver. ¿Qué me pide el cofre? Baúl. ¡Coño! Cuatro clavos, dos piezas, cuatro cortesas. Joder, sí que pides. Para tierra de jardín con ramas. Esto para plantar uvas, si no me equivoco. Para plantar, pues, frutos que estén en... En ramas. Está bastante guay, tío. Voy a comerme estas. Voy a comerme eso. Y... A ver, ¿qué estoy esperando? Aparte de los lingotes. ¿Puedo forjar algo de aquí? Necesitamos clavos. Pues voy a hacer clavos. Fíjate. Voy a hacer clavos. Vale. Tengo la manía de guardar todo en su sitio, gente. Voy a hacer un par de cruces. Esos cuatro cruces. No sé si me hacen falta, pero las pondré en el cementerio. Mira, me dan un montón de puntos rojos. Bien. Vale. Voy a dejar el cementerio. Esto era el día del mercader, pero todavía no puedo darle nada. Ahora viene el día de cierpe y cierpe está ahora en el sótano, ¿vale? Y ahora cuando llegue el día del obispo, abrimos la iglesia. Y podemos empezar a ganar dinero y fe en la iglesia. Ups. Como aquí. Vale, voy a poner un par de cruces, tío. Estas cruces luego las cambias, ¿vale? Pero bueno, por ahora. Ahí va. Aquí. Este de aquí tengo que quitarlo. Este de aquí. Está muy mal puesto. Porque no puedo poner nada en medio. Esta tumba está fea. Quítala. Joder, tío. Todo consume energía en este juego, ¿eh? Es una cosa. Quítala, que está muy fea. Esta quítala también, que está fea. Bueno, espérate. Ah, no. Está bien esa. Como la veo, medio pocha. Aquí. Esta está fea. Por una buena. Ahí está. Vale. Pues las que tengo están pochas, ¿no? Esta está pocha. Y esta está rota directamente. Vale, pues fuera. Vamos a descansar, gente. Y en lo que descansamos tenemos un par de lingotitos de hierro. Tenemos 11 puntos en el cementerio. Ya te digo, más adelante nos pedirán un montón. Nos pedirán 100. 100 y pico. Cosas así. Para hacer lo más grande y que vengan más fieles. Porque al principio te vienen cuatro gatos a la iglesia. Y te dan poquito dinero y tal. Y poquita fe. Pero más adelante vienen 50 personas. ¿Sabes? Y te metes ahí un dineral y fe y de todo. La fe es importante. Es un recurso para poder hacer, creo que hacer libros y cosas así. Con el recurso de la fe. Mola mucho, tío. Este juego es bastante complejo. Y ya te digo, el principio te hace un lío. Pero cuando juegas y juegas sobre todo con la wiki. Se te quedan cositas en la cabeza. Y luego es más sencillo. Vale, dos lingotes. Maravilloso. Perdón. Esto va aquí. ¿Qué iba a ser? ¿Qué iba a ser? ¿Qué iba a ser? Ah, iba a ir a ver a Sierpe. Aunque Sierpe creo que llega de noche, ¿no? No estará ahora. Vale, llega de noche. Así que al atardecer venimos. Espero que no se me olvide. Espero que no se me olvide, gente. Si se me olvida, me pego un tirito. ¿Qué podemos ir haciendo? ¿Qué podemos ir haciendo? Ah, esto. Quiero hacer esto, el picapedrero. ¿Qué me ha pedido el picapedrero? Clavos cortesas. Vale. Aquí la cortesa, ¿no? Sí. Con el picapedrero puedo picar las piedras. Esto puedo ponerlo aquí. Vale, he organizado más o menos todo. No me gusta la distribución, pero al menos me han cabido un montón de cosas. ¿Me han cabido? ¿Me han cupido? ¿Cómo se dice? ¿Me han cabido o me han cupido? Hostia, vaya lío tengo en la cabeza. Mira, puedo hacer lápidas con trozos de piedra. Con mi... Ah, mira, 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 mira. Me hace falta el... La reserva de... De piedra ahora, para poder poner esto. El hierro, perdón. Para sacar mineral. Y aquí podemos hacer... Mira, con los trozos de piedra que tenemos... Trozos de... O sea, con lo... Con la piedra hacer trozos de piedra. Lápidas. Let's go. Vale, pues voy a partir la piedra. Y con la piedra puedo hacer lápidas. Puedo hacer... Kit de reparación, pero nos hace falta la arcilla. Uh, qué pena que no tengo esto, tío. Uy. ¿Hago lápidas? Vale, con lápidas puedo romperlas en trozos de piedra. Madre, con los trozos de piedra puedo hacer lápidas. Why not? Lo que me consume la energía. Madre. ¿Lo estáis viendo cómo me baja la energía? Mira, y esto me da... Esto me da puntos azules. Me acaba de dar puntos azules, eh. Me ha dado uno. Fantástico. Pues tenemos un montón de lápidas que las vamos a poner... Donde ya sabéis. Cuidado que no se nos haga muy tarde. Bueno, ahora tengo que quitar las cruces. Voy a quitar estas dos. Que están hechas un asco. Ahora, eliminar. Eso da dos. Jerry, ¿por qué haces esto si ya tienes los cinco puntos? Pues porque nos van a pedir más, más adelante. Así que cuanto más vayas adelantando, mejor. Espérate, no voy a seguir con esto. Voy a dejar las lápidas aquí. Y las pongo más adelante, ¿vale? Porque no me queda energía. Se me va a ir el día. Tengo que ir a hablar con cierpe. Tenemos 15 puntos. Nos pedían 5 y tenemos 15. Hemos avanzado un montón. Fíjate que cuando hemos podido construir la fragua... Hemos avanzado un huevo, tío. Hemos podido avanzar muchísimo. Esto, desgraciadamente... No, no puedo ponerlo aquí. Tendría que ir a picar piedra, supongo. ¡Epa! Iba a irme. A ver, cierpe, ¿dónde estás? ¿A qué hora llegabas, campeón? Podría esperarle aquí. Es que no recuerdo a qué hora llegaba, tío. Así que podría esperar aquí... Indefinidamente hasta que él venga. Dame una vueltecita. ¡Eh, coño, un barril! Cortesa. Esto conecta con... ¿Veis? Esto conecta con el pueblo. Y esto creo que era la casa del mercader, si no me equivoco. Sí. La tempesta cerrada. Esto creo que era la casa del mercader. Mira, ahí viene cierpe. ¿Qué pasa, loquete? Estoy ocupado. Vale. Vamos a hablar con él. Y ahora, al poder hablar con él, podremos hablar con la señorita Encantíaz. La de la taberna. Que ya nos pedía que habláramos con él, ¿verdad? A ver. ¿Dónde está? Demuéstrame que vale la pena hablar contigo. Eso era hablando con cierpe. Bueno, no me acuerdo. Y también a cierpe le preguntamos por lo del sello. ¿Os acordáis del sello de la carne? Que yo por ahora la carne la estoy usando para zampármela. Pero la puedes vender cuando tengas el sello. Está en la morgue. La morgue también hay que ampliarla poco a poco, ¿vale? ¿Qué pasa, loquete? ¡Quieto ahí! ¿Quién eres? Soy el guardián de cementerio y el prior de esta iglesia. Métete en tus asuntos. Tengo una daga que no dudaré en usar. Intentar convencerlo. Ah, no, hace falta fe. Darle la llave. Intentar amenazarlo. Puede que tú tengas una daga, pero yo tengo una espada. Ya, pero deberías saber que lucha a muerte como una bestia. Arr, yo estoy listo para morir. ¿Y tú? Por una parte parece peligroso, pero por otra parte no estoy preparado para convertirme en un asesino aún. No me enfrentaré a ti, pero aléjate de mi propiedad. Arr, no necesito ni carne podrida ni libros viejos. Ah, nos falta la fe. La fe nos la da la iglesia. ¿Vale? Los feligreses. Entonces, tenemos que hacer dos cosas ahora. Al menos ya conocimos a Sierpe, está bien. Abrir la iglesia en el próximo día del obispo. Investigar la llave que tenemos en el inventario, que se hace en la mesa de investigación. Y conseguir fe con los feligreses. Y cuando tengamos la llave investigada y los cinco de fe, venimos otra vez a Sierpe y se lo damos. Así que, ahora mismo la inquisición que nos pedía. Que es el día de la inquisición ahora. ¿Dónde está el inquisidor, tío? Aquí. Veinte leñas y de folletos. Bueno, nos falta todavía mucho eso. La leña ya se la dimos. Nos faltan los diez folletos. Los folletos... No sé si los comprabas. Bueno, se pueden craftear. Son bastante sencillos. Con papel y tinta creo que se hacían folletos. Pero hay que abrir la iglesia para eso. Vale. Me siento renovado. Nada, el día de la inquisición no podemos hacer todavía nada. Lo que podría hacer es abrir el camino hacia el pantano. Podría abrir el camino hacia el pantano. Voy a ver qué me pedía. Seguramente me pida cuñas. Lo voy a llevar, ¿vale? Lo que creo que me pedía. Que eran piezas. Cuñas o tablones. Creo que me pedía tablones. O cortesas. Voy a hacer cortesas. Voy a hacer cuatro tablones, ¿vale? Clavos también me pedía, creo. Tablones, clavos es lo más lógico para reparar un puente. Voy a ir al clavos. Tablones, clavos... ¿Y qué más me puede pedir? No me acuerdo. Bueno, tengo la piedra de hogar. Si veo que me falta algo, tiro piedra de hogar. Pa-pam-pam-pam. Pa-pam-pam-pam. Qué poco viene el asno, tío. Cuando empecé a jugar... O sea, cuando empecé la partida venía todos los días. Ahora viene un día sí y tres no. El cabrón. Piedra, 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 ¿no? Ah, no. Mira. Ah, me faltan cortesas. Dos cortesas. Bueno, es lo que te digo. Vale. Ok. Tenemos lo necesario. Tenemos un montón de puntos, ¿eh? Y tenemos un punto azul. ¿Qué me dio ese punto azul? ¿La lápida? No. Construir el picapedrero. Puede ser. No sé. No me fijé que me dio el punto azul. Vale, reparamos. Ya tenemos abierto el camino hacia el pantano. Let's go. Y podemos ir a conocer a la bruja, ¿eh? Que la bruja nos da la hierba de lipo. Para el comerciante. Cosa bastante necesaria también. Lo que no me acuerdo para nada. Mira, tenemos hierro, tío. Vamos a aplicar un poquito de hierro. Vale, fantástico. No me acuerdo del camino. Era un poco laberíntico esto, ¿eh? Es que había zonas por las que podías pasar y zonas por las que no. Creo que era por aquí arriba, ¿eh? No me hagáis mucho caso. Hay un montón de hierro. Madre. Vale, que bien. ¿Se va a pasar por aquí? Bueno, me acuerdo, tío. Igual era más por arriba. No. Ah, estoy atrapado. Vale, espérate. ¿Cuál era el camino, gente? Nada. Por aquí no. Por aquí tampoco. Por aquí no se puede pasar. O sea, parece que se puede, pero nada. El personaje no da. Y por aquí tampoco me da. Por aquí abajo tampoco da. ¿Por aquí? No. ¿Por aquí? ¿Qué va? Negativo. A ver, ¿cuál era el puñetero camino, gente? Es que esto era un lío, ¿eh? En serio. Está hecho así a posta. Yo tuve que mirar un vídeo en YouTube en su momento. Para poder ver cómo se llegaba la puta bruja. A ver si es por abajo. Vale, eso lo abres luego. Eso es un caminito, es un puente. Que puedes construir después. Para que te resulte más fácil. Vale, por aquí abajo parece que... Madre. ¡Ah, señor! ¿Cómo no puedes pasar por ahí, tío? Es que no entiendo cómo no puedes pasar por ahí. Os lo juro, no entiendo. Me cuesta creer que no puedas pasar por ahí. Vale, por aquí. Creo que esas hierbas blancas son las hierbas de lipo, creo. Mira por aquí. Tiene pinta que es por aquí. ¡Uh! ¿Esto es la hierba de lipo? ¡Uh! Hierba de lipo. Fantástico. Y aquí podemos pescar, pero nos hace falta la caña. Vale, estamos yendo por buen camino. Voy a pegar un poquito más de hierro. Voy a sacar más hierba de lipo porque no sé si necesite una sola o necesite más. El mercader. Igual me pide varias, pero no me acuerdo. Vale, creo que vamos por buen camino, ¿eh? Tiene pinta. Tiene toda la pinta de que vamos por buen camino. Voy a pegar un poco más. Total, si no me hace falta volver andando. Tiro piedra de hogar. Por eso os dije que es súper importante comprar la piedra de hogar. En cuanto puedas, cómprala. Hostia, qué oscuridad tú. ¿Hemos llegado? Ahí está la cabaña. Ahí está la cabaña. ¡Uh! ¿Cómo se entra? Vale, parece que es por aquí. No hay más hierro, tío. Bien. ¡Uh! Lo que me hace falta es carbón. Voy a tener que subir arriba a la mina. A coger carbón, ¿eh? Para la fragua. Hemos llegado. Voy a coger más hierba de lipo. ¡Eh! Espérate. Voy a hablar primero con ella. Antes de que se vaya. Antes de que se desaparezca. ¡Espúmate, espíritu infame! No soy un espíritu. Soy el guardián del cementerio. ¿Seguro que eres de verdad? Bastante seguro, sí. Aunque no al 100%. ¿Tú quién eres? Eso sí que es una buena pregunta. ¡Caramba! Debo llevar como dos semanas intentando averiguarlo. Ya manejo un par de teorías. ¿A qué me parezco más? ¿A una bruja o a una princesa? ¿A qué opinas? Una bruja, tío. Supongo que tienes razón. Soy demasiado lista para ser una princesa. En fin, necesito tu ayuda. No recuerdo nada. Me desperté con esta nota en la mano. En caso de que pierdas la memoria, pon el caldero a hervir con el incienso y la abeja. Bébete el resultado. Estos los ingredientes... Perdón, todos los ingredientes deberían estar ya en el caldero. Tú y yo del pasado te deseamos la suerte. ¿Y probaste hacerlo? ¿Tú hubieses un caldero por aquí? No. Yo tampoco, así que tenemos dos opciones. La primera es que tú me preparas esta poción. No debería de ser muy difícil. Y la segunda es que me traigas un caldero nuevo y me consigas los ingredientes. ¿Dónde puedo encontrar un caldero? ¡Ah! Necesitaré uno grande. Un buen herrero debería saber hacer uno. Si me ayudas, te ayudaré. El principio de la alquimia. Mira, hemos desbloqueado la tecnología nueva y he aprendido mesa de alquimia, batidora de mano y molino de alquimia. Let's go. Un amigo pájaro me dijo que tienes un jardín. ¿Es eso cierto? Sí, cultivo alguna que otra cosecha. ¿Ayudarías a una anciana? Parece que no hay otra cosa que ayudar a todo el mundo. Está bien, ¿qué quieres que te traiga? Una calabaza. Una calabaza estrella de plata. Y a cambio te enseñaré a hacer sopa de calabaza. Pues vale. No tengo nada. Pues voy a coger... Mira, justo se ha ido, ¿eh? Menos mal que hemos hablado rápido con ella. Voy a coger esto. Otra hierba de lipo. Que no sé cuántas me van a hacer falta. Y nos vamos a casita, ¿vale? Dulce hogar. Día del astrólogo. Pero el astrólogo teníamos... ¿Qué nos pedía? Coge el diario el antiguo guardián. Vale, pues no tengo que ir al astrólogo. ¿Aquí puedo guardar algo? No. Guardamos esto. Guardamos el hierro. Guardamos tablones. Guardamos corteza. La hierba de lipo la voy a mantener ahí porque no me molestan para nada. Vale. No puedo interactuar con la fragua hasta que esté terminado. Vale. A descansar. ¡Yupi! Hemos avanzado bastante, tío. En cuanto abrí la fragua... ¡Pum! Despegamos, ¿sabes? Tururum. Estamos esperando el día del obispo, chavales. El día del obispo. Lo que tardan a hacer es un lingote. O sea, he dormido toda la noche... Y se ha hecho un solo lingote. Vale. A ver, ¿qué tenemos? Día del mercader para llevarle lipo. No podemos. ¡Uy! Las zanahorias y esto. ¿Están listos para recoger? Sí. Fantástico. Pues mira, tenemos lo que nos pide de comida y la hierba de lipo, creo. ¿Lo tenemos todo? A ver, 7, 7, 7. 2, 2 y 3. ¡Uh! Mira, me he devuelto 3. Vamos a poner aquí compost. Pues tenemos todo lo que nos pedía, creo. ¡Ah, no! Tengo que hacer más repollos, más zanahorias y más remolachas. Pues tendré que comprar esto. Tengo que comprar más semillas. Pues hay que entregarle 12, 12 y 12. Voy a poner el compost ahí. Pues nos hace falta... Certificados de enterramiento para ganar dinero. Y abrir la iglesia. Tú, había una cosa por aquí para poder descansar y meditar y hacer que pase el tiempo. Esto. ¿Lo fabricamos? Arena y trozos de piedra. ¡Mierda! Por aquí no había una mina para poder traer trozos de piedra. A ver. Me suena que por aquí había una mina de piedra. O sea, un trozo de piedra enorme. ¡Uh! Las abejas las tenemos, ¿verdad? O sea, ya tenemos los cinco paneles de... Voy a cogerlos igualmente. Vallitas. Nunca vienen mal. No sobran nunca las vallas, ¿eh? O sea, a lo largo del juego, ya os digo yo que os vais a alimentar de vallas, pero la mayoría del tiempo. Porque están por todas partes. Esto es para... El apiario es para poder crear paneles de miel, ¿vale? Y de los paneles de miel puedes sacar abejas. Que las necesitarás. Mira, aquí está lo de la piedra. Fantástico. Aunque también te pueden dar abejas estos. Los panales estos. Pero creo que hay que... Hay que tener desarrollada la tecnología de cultivar abejas. Para que te puedan dar abejas. Voy a sacar un par de bloques de estos. Tres voy a sacar. Me llevo dos. Me llevo uno, perdón. Y los otros dos los arrastro. Vale. Y este me lo llevo en la mano. Ok. ¡Oh, un cadáver! Fantástico, sos dinerito. Y con el dinerito compramos las semillas que nos faltan. Gracias, Dunkey. Vale, a ver cómo hacemos esto. El trenecito. Bueno, en horizontal es más difícil, ¿eh? Bueno, en horizontal es mucho más difícil. Madre mía, hay que ser magia, tío. Ya te digo yo. Una carretilla no vendría mal en este juego. El poder crearte una carretilla. Me lo haría un montón, tío. De verdad. Voy a escribirles un tweet o alguna parte de estas donde puedes poner sugerencias. Tengo lo de recolectar arena. ¿Dónde era? Era aquí, ¿no? No, esto no era. ¿Dónde era lo de poder recolectar arena? Mira la alquimia, gente. Albacén de alquimia. Estante de alquimia. Venga, dámelo. Si me sobra. Me sobran los puntos. Todo esto pide azul. Escritura de libros todavía no. Esto hay que encontrarlo. 5 y 10. Aquí nada. Mira, voy a hacer esto. Para poder hacerme armas y armaduras. Para ir a la... Cuando vayamos a la mazmorra. Y aquí nada. Vale, vamos a... Vamos a tratar el cadáver. Y aquí podemos quitar esto también. Que nos pide vigas de... Bueno, esto es más tarde todavía. Pero mucho, mucho más tarde. Y esto... Podemos reparar mesa de la morgue. Ah, puedo reparar esto. Y te puedes reparar esto también, creo. Vale. 4 y 2. Vale, 6 piezas. 2 cortezas y 2 trozos de piedra. Vale. Por ahora solo necesito la carne. Más adelante nos hará falta quitar más cosas, ¿vale? Pero por ahora solo me hace falta esto. 4 piezas, 2 trozos. ¿Qué me pedía? 6 piezas de hierro. 2 trozos de corteza. Y 2 trozos de piedra, ¿vale? 2 cortezas y 2 piedras. Para reparar todo eso. 2 cortezas, 2 piedras. 2 cortezas y 2 piedras. Voy a ponerlo aquí. Hola, compañero. Que vaya bien el más allá. Una lápida. Todo bonita. Y una vallita también tenemos, también, ¿vale? Te quejarás, compañero. Te quejarás. Ey, ¿por qué me dio solo uno? Ah, claro. Porque el cuerpo me quita. Las calaveras rojas te quitan, digamos, belleza. Pero tenemos el certificado y esto es dinerito gratis. Entonces, 6 piezas, 2 trozos de piedra y 2 cortezas, ¿no? Para reparar eso. Ok, vamos a hacerlo. Vale. 6 piezas. ¿Tú, tú, tú? ¿Aquí puedo meter algo? No. ¿2 cortezas o ya tengo cortezas aquí? ¿Vale? Los cortezas. Y intentamos romper la piedra. Aquí. Vale. Tú, tú. El pinchito me lo ha comido ya. Me ha comido todas las vallas. Vale, fantástico. Uh. Uh, uh, uh. O sea, ahí como que perdí energía. ¿Lo estáis viendo? Ja, ja. Vale, pues voy a meter aquí 16. Tenemos 2, 2 y 6. Es justo lo que necesitaba. Tururún. Aquí vamos a poner la carne. Vamos a trocearla. Y la ponemos a hacer. Vale, carne asada. Y aquí voy a meter la hierba lipo. Bueno, no, espérate. La hierba lipo la voy a conservar. La miel. Bueno, me tengo que llevar 5 para dárselas al tío aquel. Que me pedía 5 tarros de miel, tío. Vale. Aquí ya podemos construir cosillas, ¿vale? Lugar de preparación. Otra mesa de cadáveres. No, el camastro. El camastro es ese. ¿O está la mesa de preparación? ¿Qué es? Esto es mesa de autopsias. Uh. Bueno, eso está reparado ya. Y esto es para que el burro tire los cadáveres por aquí. Mierda, me quedo sin comida, gente. Vale, la rampa esta es cuando viene el burro. Te tira los cadáveres por ahí. Ah, pero hay que reparar la trampilla también. Qué pereza. Bueno, hablemos con este tío para abrir la iglesia. Vale. Y arreglo el cementerio. Está claro que no me equivocaba contigo. Es que habla así. Por la presente te declaro guardián oficial de este lugar. Sagrado y prior de esta iglesia. Pum, abierta. Prepararemos tu primer sermón. Jaja, será un gran honor para ti. No sé cuánto tú ponte en el pulpito y pronuncia las palabras. ¿Qué palabras? Las palabras. Que va, puedes decir lo primero que se te pase por la cabeza. La verdad es que este lugar no está tan mal. Con un par de adornos, una vela bonita, música, inciencia y untarse bien aceite para una buena masa. Resumiendo, todas estas cosas te ayudarán a conseguir más fe. Y la fe es poder. Ahora podemos conseguir fe, ¿vale? Tenemos la ventaja del predicador. Episcop te comentó que ya puedes organizar una misa en la iglesia. Así que buen trabajo. Vale. Por cierto, la iglesia también hay que decorarla. Con bancos, con candelabros. Es una locura, tío. Pero bueno. Oración casual, ¿vale? ¡Eh! ¡Hm! ¡Ah! Que la fuerza me acompañe. ¡Ja, ja! No está mal. Pero mis ceremonias son mucho mejores. Deberías prepararte para tu próxima ceremonia. Creo que el anterior prior guardaba unos libros con las palabras adecuadas en la biblioteca de la iglesia. Es probable que también encuentres cosas extrañas allí. Uno de los guardienses es dedicado a la investigación científica. Puedes tirar todas esas cosas a la basura. Mesa de estudio, libros viejos. Mente curiosa. Tú siempre vas allá. Busca la esencia de las cosas. Cada vez que estudias un objeto, es probable que descubras una historia. Corre la voz sobre tu próxima ceremonia. Puede que la semana que viene venga alguien. Por cierto, como prior, tu deber ahora es celebrar una ceremonia semanal en el día de la iglesia, ¿no? Puedo venderte algunos accesorios útiles para tal fin. Tengo una pequeña tarea para ti. Ven a hablar conmigo cuando estés listo. Tengo que irme. El aire es muy seco aquí. Mi piel no soporta mucho tiempo. Ahora no, hijo mío. Espere, voy a hablar con el primero antes de que se vaya. Pues tenemos la oración casual y tenemos fe. Hay diferentes tipos de oraciones. Para conseguir más dinero, para conseguir más fe. Para ganarte bufos. Jefe de la tesorería real, nos alegra darte la enhorabuena por la repertura de la iglesia y el cementerio. Además, nos complace comunicarte que al hacer uso de esas tierras, te has convertido en un súbdito de la ley real. Todas las estructuras sobre ese terreno seguirán siendo propiedades de la Santa Iglesia. Sin embargo, todos los terrenos de la superficie y edificios que estén a menos de un salto real, o cuatro escupitas o reales, según dicte el antiguo contrato, pertenecen a la familia real y a la ciudad. Mediante este buzón, ahora podrás acceder a una larga lista de servicios proporcionados por la tesorería real. También podrás pagar tus impuestos por correo. Que pases un buen día y recuerda que el rey Joe VII te ama. Podemos pedir licencia de exhumación para poder retirar cadáveres, ¿vale? Ciudadano. Eh, pues voy a hacerme un ciudadano, con 10 monedas de cobre. Puedo pedir sello real y licencia de obra. ¡Coño! 50 monedas de plata. Licencia de obra, 20. ¡Mierda! Ciudadano legítimo, 3 de plata. Documento de ciudadano legítimo, pasaje para la ciudad, licencia comercial. Aristócrata, aristócrata, documentación de aristócrata. Uf, eso ya es late game, late game, eh. El sitio real era para la carne, ¿no? Vale, ¿aquí qué tenemos? Mira el cierpe ahí. Aquí nos dan solución caótica, polvo acelerador, poción de velocidad, sangre. Vale, todo eso podemos estudiarlo. Madre. Ya tenemos lo de la alquimia. Esto podemos romperlo, ¿no? Pero me falta... Necesito energía, no tengo energía, tío. No tengo nada para recuperarme energía. Esto se puede romper. Todo esto se puede romper, ¿vale? Y te da cortezas y cosas. Esta es la mesa de estudio. Aquí podemos poner, por ejemplo, esto. Ah, pero nos hace falta ciencia. La ciencia se conseguía con papeles, si no me equivoco. Para estudiar cosas nos hace falta ciencia. La ciencia la conseguíamos poniendo papel, si no me equivoco. Positiva de velocidad, usar. Positiva de velocidad, meta tu velocidad. Vale. Positiva de historia, no sé cuánto. A ver, ¿puedo romperlo? Cortesa. Vale. Mira, notas, cortesa y libro estropeado. Ahora creo que podemos poner aquí notas. Y me da cuatro de ciencia. Vale, pues ahora tenemos cuatro de ciencia con los que puedo estudiar, por ejemplo, esto. Que me da cosas azules. Lo que pasa es que creo que no me va a dar la energía, ¿verdad? No tengo energía. Entonces tú estudias ahí eso. Los libros también puedes ponerlos, creo. A ver, voy a poner los libros aquí. La historia. Y voy a traerme las historias que tengo en casa. Las pondré aquí también. La fe la voy a poner aquí también. Porque creo que nos hará falta aquí. La sangre también nos hará falta más adelante. El polvo acelerador, que lo saqué para ver qué era. Y la oración casual también la voy a dejar aquí. Nos hará falta solo cuando vayamos a dar la misa. Se pueden poner más bancos, ¿vale? Y aquí la gente deja el dinero. Ahora no hay nada. En la siguiente misa, cuando venga la gente, hacemos una oración. Nos dan fe y nos dan dinero. Vale, pues a dormir. Ah, tengo que poner más lingotes. Aunque creo que me he consumido todo el carbón, ¿no? En la fragua. Mira, lingotes. Me quedan 30 de carbón. ¿Tengo algo para poner? Tengo para poner combustible, pero... Vidrio. Bueno, me pongo a hacer 5. Ya conseguiré más carbón en la mina. No pasa nada. Aquí vamos a dejar esto. Esto. Esto me lo llevo, me lo llevo, esto me lo llevo. La hierba lipo también. Y la llave del guardián. Hay que... ¡Ah, coño, tío! Tenía que haber puesto a mirar esto. Bueno, voy a hacerlo. Espera. Comida. Vamos a descansar. Día de la mujer. Hay que ir a ver a la señorita Encantías. Todavía queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer muchísimo, pero hemos avanzado un montón. Espera, vamos a la iglesia otra vez. Cuando puedo abrir el pasaje entre la iglesia y la casa es mucho más cómodo. Bajas simplemente por el sótano de la casa y conectas con la iglesia. Y ahora cuando venga otra vez el obispo, seguramente nos pida más de esto. Más decoración de iglesia, ¿vale? Que ahora tenemos cinco. Más calidad de iglesia. O nos pida más decoración de cementerio. O ambas cosas. No me acuerdo. ¿Has completado un estudio? Solución caótica. Mira, puntitos azules. Esto ahora nos dice para qué vale, ¿vale? Se usan al menos ingredientes alquímicos para zombies o batidora de mano. Bueno, ¿la llave? Buah, nos pide instrucciones para la llave. Tienes que usar la llave del guardián con esta instrucción en una mesa de estudio. ¿Y dónde se consigue eso? ¿Eso nos lo da cierpe, puede ser? ¿Dónde se conseguiría eso, gente? Voy a dejar esto aquí. ¿Dónde se conseguía eso? Instrucciones para la llave. Pues lo que voy a hacer es gastar los dos puntos de ciencias en las cosas que me den azul. ¿Hay algo que me dé azul? La llave. Esto nos da rojo. Mira, la sangre nos da azul. Sangre. ¡Woo! ¡Qué cantidad de puntos azules! ¡Let's go! Y nada más. Todo lo demás. Verde, esto de azul, pero nos hace falta eso. Las instrucciones. Instrucciones para la llave. No sé dónde se conseguirá eso. Vale, dejamos la sangre ahí otra vez. Tengo que traer las historias aquí, ¿eh? Mira el cierpe. ¿Qué hace cierpe ahí? ¿Qué nos pedía cierpe? Ah, voy a quedarle fe. Ah, cierto. Tengo que quedarle fe. ¿Y qué era lo otro que había quedarle? No me acuerdo. Voy a quedarle cinco de fe. Y otra cosa que no recuerdo. Espera, va a coger. Bueno, da igual. Voy a ir a ver a la señorita Encantías. Que la señorita Encantías... Creo que tienes que hablar primero con cierpe, ¿no? O sea, tengo que ganarme la confianza de cierpe. Darle la fe y... Algo más. ¿Tiene algún certificado? Sí. Vale, pues voy a venderlo y comprar semillas. Joder, tío. Es que hay tantas cosas que hacer a la vez. Y una misión conecta con otra. Y mientras haces una, puedes hacer otra. Y a veces estás aquí y se te va la vida, tío. Pero bueno, esa es la magia de este videojuego. Siempre tienes algo que hacer. Eso es bueno. Es bonito. Así que hay puntos muertos, ¿vale? Como lo de antes, lo del hierro. Fue un punto muerto para mí. Pero en cuanto lo resuelves, no pasa nada. Vale. Creo que no puedo hablar contigo todavía, ¿no? ¿Tú otra vez? Ah, mira. Tengo que darle cinco de fe. Tengo que darle cinco de fe a ella y cinco a cierpe. Bueno, está bien saberlo. ¿Qué me pedía este? Ah, tinta y papel. Que la tinta y papel creo que me la vende el astrólogo. Aunque puedo construirlo yo también, ¿eh? Más adelante, cuando pueda desarrollar esa tecnología. Vallitas. Dame vallitas, que no tengo comida casi. Cuando pueda desarrollar esa tecnología, con la alquimia y demás. Tío, esta valla me cuesta un montón. ¿What? Mira paso, tío. Me cuesta un montón coger esa por las flores que hay encima. Voy a por semillitas. ¿Cuántas semillas tengo encima? Vale. Esta me vende arcilla. Bueno, bols de cerámica. Que no valen... No me acuerdo para qué valen. Pero ya... Ya veremos para qué valían los bols de cerámica. Porque ahora mismo estoy bloqueado y no me acuerdo. Estaba pensando para qué coño servían los bols de cerámica. Así es algo con ello. Creo que eran decoraciones para el cementerio. O para la iglesia. Una de dos. No me acuerdo. Mira, justo llego y sale. Dame primero esto. Dame vallitas, tío. Porque estoy, la verdad... Seco de comida. Ok, tenemos... Tenemos zanahoria. Pues dame dos de zanahoria por ahora. Tengo tres de repollo. Pues dame una de repollo. Y dame dos de remolacha. Ahora, ¿puedo comprar cuatro de cada? Creo que no me va a dar el oro, ¿no? No. ¡Uf! ¡Me da justo! Me he quedado con uno. Me ha dado justo. Me ha dado exacto casi, tío. Mira, ya hay carbón. Pero creo que no puedo llegar a él, ¿no? Me vendría bien coger ese carbón. Había que bajar por aquí. ¿Había que...? ¿Por algún lado se bajaba? Ahora, ¿por dónde? No me acuerdo. Me ha dado exacto. Se bajaba por alguna parte para poder... Me da igual. O no se podía, no sé. ¡Vallitas! ¿Aquí puedo poner más? No, 0 de 8. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer parterre. Pum, pum y pum. Y vamos a plantar todas estas semillas que hemos conseguido. ¡Mira, Aris! Perfecto, perfecto, perfecto. ¡Uy! ¿Cuál he plantado aquí? Va, qué mazada. Estas son zanahorias, creo. Vale, es que quiero que quede bonito. Vale, que queden igual, ¿sabes? Quería que quedaran igual. Mi toque. Aquí esto, aquí esto. Llave, la larva. Aquí hay que meter... Voy a meter la turba aquí. Esto aquí. Vale, perfecto. ¿Y qué teníamos que hacer ahora? ¿Qué iba a hacer yo ahora, gente? No me acuerdo. Bueno, ya... Ya veré qué hago. Ya no me acuerdo. Hay que ir al comerciante. No, al comerciante no puedo ir todavía porque no tengo... Bueno, sí, puedo ir al comerciante a darle la hierba de lipo, ¿eh? Eh, tenemos un cadáver. Pero bueno, ya lo haré para la siguiente. Tenemos cadáver, tenemos que ir a dar la hierba de lipo... En fin, hay que hacer un montón de cosas para el siguiente episodio. Creo que está muy bien. Una hora, cinco minutos. ¿Os quejaréis? Algunos me dicen, no, por favor, que sean de tres horas. Gente, no puedo invertir tres horas. ¿Vale? Porque tengo que grabar otros juegos. Tengo que hacer directo o todas esas mierdas. Ya sabéis cómo funciona. Aún así, espero que el episodio os haya encantado. Ha estado muy bien. Hemos avanzado muchísimo. Y nos vemos ya para el siguiente. Chao. 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 Gracias.